Fíjense lo que pasa en Colombia. Yo me puse muy triste cuando vi la noticia. ¿Ustedes la vieron? Yo me puse triste, déjenme decirlo. Porque el pueblo colombiano no se merece ese destino. Y nosotros amamos al pueblo colombiano. Ayer anunciaron, el mismo día que yo anunciaba, el aumento del 400% del presupuesto y de la asignación de becas a entrenadores y atletas, en Colombia anunciaron la disminución del 67% del presupuesto para el deporte del país. Y le quitaron el financiamiento a todos los atletas olímpicos de Colombia. Hay plata para la guerra. Hay tiempo para meterse con Venezuela, pero no para proteger a la juventud deportista de Colombia. Una reflexión, pues. Nosotros vamos a seguir protegiendo a la juventud deportista. Deben saber nuestros atletas y deportistas del país que daremos todo, todo, todo y más por ellos. Tan es así. Ah, bueno, claro. Si ellos necesitan, los deportistas de Colombia, apoyo para su entrenamiento, yo le ofrezco la República Bolivariana de Venezuela para que vengan a entrenarse y para apoyarlos en todos los sentidos. Es mi oferta que hago en el espíritu de Bolívar. Hoy, a 198 años de la entrada triunfal del libertador Simón Bolívar a Bogotá. 198 años que liberamos Bogotá. Nuestro ejército de libertadores entró a Bogotá con Bolívar al frente. Se los ofrezco a los deportistas de Colombia. Gracias. ¡Viva el Chate! ¡Viva! 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 ¡Viva!